¡Ja, ja, 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 ja! Doblaje por Candianita, Bing Studios. Tenemos dos amigos en Mystery Kids. Son los... ¡Icónicos! Esos se escapan de la pantalla para jugar, corretear y pasarla bien. Saltemos todos juntos a este divertido mundo donde historias y personajes nos enfrentan al reto de encontrar respuestas en... ¡Icónicos! Todos los días en Discovery Kids, el bloque infantil de Discovery Familia. ¡Hola amigas! Miren estas ricas pechugas rellenas que como decía mi abuelita, se están cocinando en sus propios jugos. Con la nueva línea de sistema de cocina INNOVE de Royal Prestige, no necesito agregar aceite, se cocinan en sus propios jugos y esto hace toda la diferencia. INNOVE ayuda a tener sabor y nutrientes en los alimentos. Pues amigas, sáquenle jugo a la vida y recuerden que para una vida rica y saludable, Royal Prestige. Adiós. Conoce a Joe, un niño muy divertido. ¡Ah! Aventuras en los cientos de mar. Y a Jack, un mató que es su mejor amigo. Creo que mi vida es más interesante que me soy de la vida alta. Los viajan a lugares llenos de aventuras y sorpresas. Asustamos al mouse que no se fue. ¡No se fue ese ruido! ¡Es tu mamá! Yo y Jack, todos los días, en Discovery Kids. El bloqueo al día de Discovery Familia. ¿De quién es la opinión más importante cuando buscas el vestido de novia perfecto? ¡Oh, por Dios! No cuentes con la familia. Cuando buscaba vestidos de los ochentas, ¿esto es lo que me enseñaban? ¡Bien! ¡Me lo quitaré! Tu propia madre podría odiar lo que tú amas. Ese vestido es horroroso. Pero la asesora podría salvar el niño. De pronto fue como ustedes. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Siempre y cuando el mejor equipo elija el niño.